Hola a todos, bienvenidos a Ideolecto. Yo soy Rafa y tengo unos superinvitados aquí conmigo. Les vamos a estar platicando de un proyecto que les propuse, les gustó la idea y lo estamos llevando a cabo. Dejo que se presente cada uno y que digan su canal y entonces les platico después del proyecto. Primero tenemos a Consuelo. Hola, bueno, yo tengo el canal Consuelo en la Luna, donde publico un poco vídeos sobre libros, manga, cómics, no sé, un poco lo que me apetece. Aunque hace como un mes que no subo un nuevo vídeo, pero bueno, esperemos que le ponga solución pronto. Y nada, no sé qué más decir. Si os apetece, pasaros por el canal. Bienvenida, Consuelo. También saludo a Tabo. Hola, yo soy Tabo del canal Compartiendo Libros. Estoy muy emocionado, muy contento de estar aquí compartiendo este espacio, esta charla entre amantes de la ciencia ficción. Este año he estado un poquito más metido en lo que es el género de la sci-fi, entonces pueden darse una vuelta a mi canal si quieren ver los vídeos más recientes. No son muchos, pero ahí están. Y ya quiero que empecemos a platicar de estos temas que nos gustan. Y por último tenemos a Eira y Ramón. Hola, bienvenidos. ¿Presento? Pues yo soy Eira. Ramón. Y somos del canal de Ría Leyendo, Ramón y Eira Leyendo. Normalmente no solemos, o casi no es lo que leemos ciencia ficción, aunque hemos estado leyendo más. Creo que yo consumo más ciencia ficción fuera de novela. Ajá, creo que lo consumas como en ánima, en películas y cosas así. Pero sí que he leído algunos clásicos de ciencia ficción, entonces este proyecto se me hizo súper interesante también a Ramón. Y pues vamos a ver qué tal sale. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Les platico a los que nos están viendo. Decidimos hacer como, primero se llamaba Tiny Sci-Fi, no, Little Tiny, no recuerdo, pero era algo de Tiny Sci-Fi Club. Y entonces ya después le pusimos el nombre en español, pero vamos a tratar de estar leyendo relatos o cuentos de ciencia ficción de autores reconocidos. Y eso es porque, la verdad, no tenemos el tiempo para estar leyendo obras muy extensas. Y aparte, yo creo que cuando no has leído tanta ciencia ficción, es un poquito difícil entrarle a un tochote. Si necesitas estar preparado o puedes por ahí sufrir un poquito de daño cerebral. Entonces, vamos a estar leyendo esos relatos y conforme vaya pasando el tiempo, ya decidimos si hacemos alguna que otra lectura. El primer relato que se escogió, bueno, todos los que estamos aquí propusimos títulos. Luego hicimos una tipo lotería, rueda de, no recuerdo cómo se llama la aplicación. Y entonces, una ruleta para sortear los relatos de los que íbamos a leer. Y el ganador, o el que salió seleccionado, fue Quemando Cromo, de William Gibson. Y pues, sugerido por Tavo, creo. Y por Ramón, no. Ok. Es que hay varios que sugerieron dos personas o tres, pero este nada más fue Tavo. Entonces, le entramos y ahora sí, como les comentaba antes de empezar a grabar, yo no era lo que yo esperaba. Yo, porque Quemando Cromo, me figuraba alguien drogándose. Pero no fue así. Entonces, a ver, Consuelo, si quieres tú platicar tu impresión y aquí nos vamos a recordar. Vale, vale, pues yo me leí el relato como hace una semana por ahí, así que lo tengo bastante fresco. Yo me leí todo seguido porque, por suerte, bueno, se lo comenté por el grupo, ¿no? Encontré que estaba gratuito en unas revistas de cifras y cifras cubanas. Y entonces, a través de ahí lo pude descargar y lo pude leer porque, bueno, estaba un poco complicado para conseguirlo a través de bibliotecas o comprarlo, lo que sea, porque en España está descatalogado, básicamente. Entonces, me descargué la revista, me leí, y sí que es verdad que yo me leí todo de un tirón, pero no fue una lectura que podamos decir que me marco, la verdad. Creo que es un relato que tiene conceptos bastante interesantes y, en cierta manera, trata de ser cogido al típico trompo de héroe que busca salvar a una heroína a través de X acciones. Y en este relato busca dar un giro y cambia un poco la perspectiva, digamos, desde lo que sería normalmente considerado un personaje secundario que se convierte en el protagonista y nos muestra su visión de este héroe y lo que se supone que está salvando, ¿no? Lo que pasa es que la historia en sí no llama especialmente la atención, quizás en su momento sí que lo hacía. Actualmente se ha desarrollado mucho sobre ese tema y tampoco llama mucho la atención. Y bueno, el desarrollo de los personajes pues también tampoco es súper amplio, es verdad que es un relato y bueno, te deja ahí un poco como que es un relato con muchas posibilidades, pero que al final se queda un poco en la media, ¿no? Al menos para un lector activa. Ok, coincido con lo que comenta Consuelo y contigo Rafa, no fue un relato que me haya emocionado, que me haya gustado, que me haya encantado, pero sí como dice Consuelo tiene propuestas muy interesantes y que a lo mejor sirvieron como base para futuras historias que a lo mejor desarrollaron mejor estos temas o estos conceptos que aquí plantea el autor. Sí, no hubo un desarrollo de personaje muy bueno o que me agradara o que de alguna manera conectara con algún personaje. La trama, no sé, me pareció un poco plana por ahí, pero digamos que un poco la ambientación que tiene ese tipo de historias me gusta este tipo de historias cyberpunk, como urbano y como medio entre los barrios oscuros de una ciudad caótica y sumergida en estas corporaciones enormes queriéndose destruir mutuamente. Lo pude notar, pero como que de fondo, no era algo que estaba muy presente y me hubiera gustado ver un poquito más ese lado urbano, suburbano que me gusta de las historias cyberpunk. ¿Qué más? No, no fue realmente muy memorable, la verdad, pero se rescata eso, que sienta las bases de futuras historias y sí, ahí se quedó nada más. En una propuesta que no se desarrolló muy bien, creo. Va, chicos. ¿Eres tú? Sí, que sale. Ah, ok. Tengo una experiencia muy peculiar con este cuento, con este relato, porque yo lo leí primero en español castellano, lo leí traducido, porque dije, oh, es ciencia ficción, no me quiero complicar, quiero entender todo. Lo leí así y no entendí nada, y yo estaba como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy entendiendo nada? Lo volví a leer en inglés y ya todo fue mucho, no sé si fue mi traducción, pero, por ejemplo, había palabras que traducían, como por ejemplo, let's, lo traducían a testigos, y yo, ¿por qué traducen let's? Bueno, yo no los conozco como testigos. Entonces, creo que eso arruinó un poco mi experiencia lectora con el relato. Ya que lo terminé, ya que supe que iba, sí me quedaron muchas dudas al respecto, y fue cuando me puse a investigar, y creo que ahí fue cuando ya me contextualicé sobre la historia, y pues fue de los ochentas, ¿no? Y pues es el padre del cyberpunk, y no sé, como que cuando ya iba investigando cada definición, cada cosa que introdujo, creo que concuerdo mucho con Tavo, fue como, sentó las bases para muchas cosas que nosotros conocemos, y que son muy populares, como Blade Runner, como Matrix, ¿no? Entonces, creo que cuando ya empecé a investigar, todos estos conceptos que introdujo en el relato me emocionó más, y lo volví a leer, y fue como que ya lo leí con todo esto, y dije, oh, wow, como que sí me sorprendió más haber entrado en él, y no saber ni de qué iba, ni nada. Entonces, para mí fue el hecho de cómo introdujo el concepto de la Matrix, cómo también introduce el concepto de los hackers, porque si se dan cuenta, nunca mencionan que es un hacker, nunca dicen la palabra hacker, pero tú sabes que es un hacker, ¿no? Y usan otras palabras para referirse a ello. No sé, toda esta visión que él tuvo para representar este mundo, a mí me encantó, creo que fue, igual, la historia, así, si tú quitas todo este concepto, todo como lo que plantea, y solo te fijas como en la historia base de dos tipos, tratando de hackear a Cromo, pero ellos dos tienen como que este amor platónico por una chica, como que, no sé, eso sí me quedé, no me interesó demasiado ese amorío que tenían, ese trío amoroso entre ellos, entonces, eso fue lo único que no me gustó, pero en general, creo que sí le atribuyo bastante la importancia que tuvo en el mundo de la ciencia ficción, y pues sí, el precursor, ¿no?, de este movimiento literario. Pues bueno, comparto ciertas cosas con ella, porque tú leímos la misma traducción, y también cuando terminé de leer dije, dije, ah, pues, eso es ciencia ficción dura, no, no entiendo nada, pero era por los mismos términos que estaban como traducidos, o sea, agarraban palabras en inglés, que son, pues, como que son obvias, como supper, let, o sea, todo eso no se deben de traducir, pues, porque son palabras que provienen del inglés y que significan, o sea, eso, ¿no? Entonces, a mí en general, no soy muy fan de la ciencia ficción de hackers, porque siento que la mayoría de los autores no se ponen a investigar poquito sobre qué es el hacking y qué es este, el scripting y lo que es todo eso, entonces, como que a veces se hace muy burdo y muy, como, absurdo como lo hacen. Este, de hecho, cuando describen, cuando describen como cuando lo están hackeando y que su forma de describirlo es que rompió una pared y que el ladrillo se rompió y todo eso, ay, me duele mucho leer ese tipo de cosas, porque, digo, en primera nadie, nadie se va a poner a hacer una animación de una vez rompiéndose, ¿no? O sea, sí, o sea, eso es como que algo que me molesta mucho en sí de la literatura o el cine, de cuando quieren poner un hacker así como, no, diciendo como... Román, yo me acuerdo mucho, se me vino a la mente cuando dices esa parte, no sé si recuerdan la película de Parque Jurásico, que como que el sistema de seguridad se activa, ¿no? Y luego lo tenían que desactivar y la chica está en una computadora y va así como que son como casitas, son nano, recuerdo. Exacto. Y lo está formando y... Dale. O sea, para el gente que no sabe nadie, ningún programador, o sea, va a perder el tiempo haciendo un sistema de hackeo con interfaz gráfica. O sea, entonces, y luego aparte, algo que es muy conocido ya ahorita en los términos pues más actuales es el tipo de hacker que ellos hicieron, se llama Scripting Kitty, que es como pues hackers menos experimentados que utilizan software comprado, o sea, software bajado y todo eso, ¿no? O sea, realmente ellos no fueron, no hicieron el sistema, no fueron al core del... Le cambiaron el código, ¿no? No cambiaron el código ni nada, o sea, encontraron un software que existía y lo utilizaron, pues o sea, eso no es tan grande, ¿no? Entonces, entonces, cuando yo leo ese tipo de cosas o cuando estoy viéndolo, pues a mí sí me da como que, ay, no sé, como que un poco de repulsa, pero sí se le agradece que, pues tampoco es tan viejo, ¿no? Son los ochentas, en los ochentas ya había hackers. Entonces, pero sí está interesante leer pues que en su perspectiva pues es como muy futurista, ¿no? De cierta forma, este, no sé si en este cuento, pero sé que se le adjudica mucho el uso del ciberespacio, o sea, creo que fue en este cuento, entonces, ese, esa terminología fue muy utilizada durante mucho tiempo por los adultos para describir el internet, ¿no? Ah, estoy en el ciberespacio, no sé qué, que ahorita ya se usa mucho el término de la nube, mal utilizado, pero mucha gente está como que, ay, mi fotografía está en la nube, ¿no? Y antes decía, mi fotografía está en el ciberespacio, entonces como que pues está cool que venga de la, pues de la literatura, ¿no? El, ese término en sí. Entonces, sí se me hizo cool eso, ciertos términos, ciertas cositas que agarró, pues, pero en general sí, sí tuve que leer como un wiki para saber de qué se trataba, este, y después que ella lo leí en inglés le dije, ok, yo leí esto, tú que leí en inglés, tiene que ver, me dijo, ah, sí, ok, entonces quiere decir que pues la traducción no fue del todo muy buena, ¿no? Y ya, es lo único que quiero compartir. Y yo, yo también me pasó como, mira, lo leí y dije, eh, y al final no tenía muchas dudas, entonces lo busqué en, de hecho les pasé ahí en el grupo que tenemos, un como audiolibro, bueno, alguien lo hizo, ¿verdad? Alguien lo leyó para todos y lo estaba así como que leyendo al mismo tiempo en, en, con letras y, y lo estaba escuchando y ya entendía más cosas, así como dicen ustedes, de que, ah, es que hizo decir esto, ah, es que hizo decir otro, que yo creo que es una barrera para los que se quieren acercar a la, a la ciencia ficción, van a batallar un poquito con todo esto, porque es la segunda vez que me pasa, el mes pasado leí un libro de terror en un club de lectura y también, en la traducción, o sea, te pone muchos, eh, piedras de trompiezo en vez de ayudarte, entonces, yo creo que por ahí va de que no lo disfrutamos tanto, la segunda vez me emocionó, la primera vez no conecté con nadie y todo me valía, entonces, hasta le estaba comentando a Gustavo que lo leí por partes, un día leí 20 páginas, bueno, en, en Nepu, eh, leí 20 páginas, el otro día 20 y el otro 20 porque no le, no le podía dar de corrido y eso que es muy corto. Sí, a mí me pasa igual, yo lo tuve que leer en varias sesiones, por así decirlo, y en algunas partes sí me tenía que regresar porque dije, ¿en qué parte me quedé? Esto ya lo leí, esto no lo leí y tenía que regresarme durante la lectura varias veces para entender o medio entender lo que estaba leyendo porque sí me costó trabajo imaginarme eh, justo esas escenas del hackeo no me las imagino, pero creo que son tan, no sé, como surrealistas o tan increíbles en la mente del autor que no, o sea, a lo mejor en la mente del autor tenían sentido y sonaban épicas y geniales y ya cuando tú lo le dices, ¿qué me estás diciendo? No entiendo nada. Cuando te decían eso de que ahí viene la barrera y que ya sonó la alarma y que hay que romper el hielo de no sé quién y que sabe qué tanto y yo digo, ¿qué? ¿hielo? ¿qué? ¿qué es esto? Entonces no, no terminaba de entender pero dije, ok, él en su mente este ciberespacio, este mundo que existe en la red, en internet, es un mundo que realmente nadie se había imaginado era una hoja en blanco para que cada quien lo plantea y lo construyera como quisiera, entonces creo que también es rescatable del autor que él tuviera esa visión y esa perspectiva de cómo es este mundo cibernético o del ciberespacio que fuera un mundo digamos físico o que de alguna manera tratara de representarlo algo a nuestra realidad, pues, de cómo sería el ciberespacio y cómo es esta lucha dentro del ciberespacio con personas externas, personas físicas, porque creo que en el relato menciona, de que duraron no sé cuántos minutos hackeando, pero suena como que fue una batalla épica de varios minutos allá adentro que sí, me dejó con la cabeza bastante así aturrida de que si era una sci-fi muy dura. Algo que dice Eira es de que yo también lo vi es que él estaba narrando algo y yo decía ah, se refiere a esto, o sea, él te daba la idea pero no tenían palabras para definirlas en ese tiempo, sino que ahorita ya sabemos ah, pues es un hacker, es un, no sé, un firewall, es esto, o sea, cosas así, software y muchas cosas que el señor estaba planteando pero todavía yo creo que no se desarrollaban. Una cosa que me sacó mucho es de que a mí me dio mucha risa y como que no me pude volver a meter al relato desde que según es muy futurista y el ciberespacio y todo, pero todo era por llamada de teléfono, no, hice mil llamadas y le llamé por teléfono y tomé el teléfono y estuve toda la mañana en el teléfono y yo digo, o sea, me da risa porque, bueno, se pudo imaginar que ahorita estábamos con chorros de aplicaciones para mensajear y mandar audios y todo, pero ya, bueno, yo no uso el teléfono casi, entonces me dio como que no me molestó pero se me hizo muy raro, muy chistoso. Pero es algo que normalmente suele pasar de la ciencia ficción, ¿no? Como que si agarran como cosas y las explotan mucho y dices, ay, se imaginaron algo muy futurista, ¿no? Pero de todos modos siguen agarrando cositas como muy amarradas, por ejemplo, si llegas a ver, en realidad, ¿no? Sí, como, sí, usando el fax, un poco más moderno en algunas películas o así, pero sigue siendo fax, pues, ¿sabes? Y te quedas como, ay, pues, bueno, o sea, porque después, o sea, yo lo entendería, porque si me ponen, ahorita decir como, ay, haz algo futurista, normalmente lo que haríamos nosotros es hacer lo mismo pero holográfico, o sea, una pantalla holográfica. Como en la película de 2001, Odisea Espacial, creo que hay una parte, no sé si fue en esa, pero si hay una parte que no está hablando del teléfono, está la pantalla de que está hablando desde el espacio con una persona, ¿no? De la tierra y eso sí fue como, wow, es, es, vanguardista y no, pero sigue hablando con el teléfono. El micrófono es así, es así, o sea, ve a alguien en una pantalla pero el teléfono sigue siendo el mismo teléfono. Como la videollamada, ¿no? Que en ese tiempo que sí estaba curada que era como, ah, mira, una videollamada, pero en sí el concepto de la máquina que estaba intentando era algo adaptado a lo mismo que era una televisión vieja con un teléfono así, pues sabes, como que... Yo sí quiero agregar dos cosas que se me hicieron interesantes ya que leí la traducción y es este concepto del hielo porque yo estaba como, ¿por qué usa el hielo? ¿Qué tiene que ver el hielo y eso, no? Y en inglés es ICE, ¿no? Y al parecer ICE son las siglas de este programa que es de protección. Entonces como que intrusión, no sé qué, no sé qué. Entonces al español ya lo ponen como, ah, pues el hielo, pero no recuerdo si se explicó o pusieron las siglas de hielo, pero ya tiene sentido porque existe el ICE breaking que es este como programa, el software que es para romper el firewall, ¿no? O el ICE y como que ya dije, ok, ya tiene sentido porque le dicen como el penetrador del hielo y cosas así, pero sí, eso creo que hay un lost in translation, como que se pierde en la traducción lo que el autor quiso decir o quiso como poner y otra cosa es como, ahí como que no concuerdo mucho con Ramón sobre, ah, sí, no es el hacking, como que tienen que poner hacking como debe de ser porque a mí sí me gusta ver cómo cada autor o cómo cada persona interpreta cómo para ellos es el hacking, ¿no? Y en esto sí me gustó esa manera de que, ok, el ICE lo pusieron de esa manera, así como las siglas y se exageró pues de que había, que cada quien usó su interfaz para castillos de hielo y cosas así como para interpretar esa manera, ¿no? Eso fue lo único que diferencié. No, no sé, yo no. Consuelo, ¿quieres agregar algo de la traducción? Ah, bueno, no sé, sobre lo que estaba comentando Aira, por ejemplo, yo creo que al final los autores intentan que sus relatos alcanzar a un público amplio, ¿no? Y como la mayoría del público pues no tiene conocimiento sobre programación, bueno, y menos en los años 80, ¿no? Yo creo que, bueno, se intentaban pulsar un poco con metáforas, ¿no? Y al final, tal y como describo un poco el tema del hacking, es como si pusiese una mazmorra, pero electrónica, ¿no? Y como los héroes pues intentan cruzar la mazmorra, las barreras, vienen los enemigos, tal. No sé, a ver, es una manera de hacerlo más visual y más entendible para la gente que no sabe de programación, porque claro, ¿cómo lo explicas? No sé, es complicado, no es tan fácil, ¿no? Y que al mismo tiempo pues haya como acción, ¿no? Y sea así como interesante de leer. Es un tema un poco peliagudo, ¿verdad? Sí, a mí también otra cosa que me pareció chido para su tiempo fue cuando la chica se quería cambiar los ojos o no sé qué parte de los ojos, eso se me hizo padre, y ahorita ya ves que hay operaciones para que, bueno, no sé si ya desde ese año había, pero se me hizo qué bueno que lo comentó ahí y se me hizo muy interesante, se me hacía padre. Sí, bueno, y que al final, ah, perdona. No, no, vale, vale. me parece interesante la protagonista femenina que en la historia tiene una entidad propia, digamos, o sea, ella tiene sus deseos, sus intereses, ¿no?, sus metas y ella hace su propio camino de conseguir sus metas. Lo que pasa es que, bueno, el protagonista masculino pues la usa, desusa y en cierta manera pues la, la, no sé si la deshumaniza, ¿no?, y para convertirse en su salvador y tal, pero la chica tiene su propia historia pues de alguna manera, ¿no? Como que casi cae en el estereotipo del Pixie Dream Girl o el Manic Pixie Dream Girl, ¿no? Pues yo sentía como que ella estaba ahí, ella tenía su vida y ellos nada más estaban como tontillos atrás de ella, pero, quiero conseguir este dinero para llevármela lejos. Pero ella ni siquiera los hacía en su vida, era como, sí, era como, ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer mi vida y ya me vale. Sí, sí, de hecho, su historia era independiente de la de ellos, o sea, sí, era su historia, sí. Yo pensé, al final, la primera vez que lo leí cuando, sí podemos decir spoiler, ¿no? Pues ya dijimos todo, ¿no? Ah, bueno. Ya dijimos todo lo que se trata, o sea, sí terminaron hackeando, Vito. Al final, cuando la ven salir de este, de House of Blue Lights, que es como un prostíbulo, ¿no?, se supone, la ven salir de ahí, yo pensé que los había traicionado cuando ellos se sorprenden, así de que, oh, salió de ese lugar, seguro, y ya ven que, no es que ni la conocí, y ajá, ya ven que Cromo, pues es como esta, esta hacker súper, que también eso me gustó, que Cromo es una mujer, como una, bueno, no entendí muy bien cómo es ella, solo fue como, la ponen como, ah, tiene carita de ángel, y al parecer conserva años, la verdad no entendí muy bien, pero al parecer está hacker, mujer súper poderosa, que tiene un montón de dinero, y tiene un montón de lugares medio turbios a su cargo, y está este prostíbulo, ¿no? Pero yo no entendí que fuera hacker, yo entendí que era la madame del prostíbulo, o sea, como la ex trabajadora, que trabajaba un poco gestionando las cosas, ¿no? No, no era hacker, lo que pasa es que tenía un software, ella, que lo que hacía era como manejar las transferencias del, del mundo turbio, entonces, este, por eso ellos necesitaban el software de, de ruso para tratar de, ese súper sistema que tenía para hacer transferencias, y le ayudaba como que la gente turbia para poder manejar esas transferencias, necesitaba algo muy cabrón para poder hackearlo, pues. Como de la mafia, básicamente. era, era, era una jefa de la mafia, entonces, ah, entonces como de, tienes ese sistema, eh, pero pues yo creo que lo compró, ¿no? Creo que lo había hecho ella, o porque era muy grande, no, no, porque era muy grande, pues era muy, muy cabrón, necesitabas años para hacerlo, supongo, entonces, eh. No entendí eso, que era una gestora, era la gestora, digamos, la, la CEO, la CEO del, la CEO del mundo turbio. Claro, no, sí. Yo cuando, ah, perdón, andale. No, solo, solo terminando, que yo sí pensé que se iba a conectar la historia de Ricky con la de ellos, de, a lo mejor ella, ella traicionándolos, pero en realidad fue una historia totalmente aparte, ¿no? Sí. Lo que a mí me pasó cuando me di cuenta, de que Cromo era esta madame CEO de la mafia cibernética, como que me decepcionó un poco, yo pensaba que Cromo era una IA, una inteligencia artificial como que súper poderosa, que controlaba cierta, cierto territorio del internet, o que era cierta autoridad de institución, a la que tenían que derrocar, entonces cuando empecé el relato y creía que era una IA, dije, ok, esto va a estar interesante, ya cuando me di cuenta que era una madame jefa de la mafia, dije, ok, no, como que sí me tiró un poco el evento ahí, sí me desanimó un poco darme cuenta que era, este, esta otra persona que existía ahí, y me hubiera gustado más verlo desarrollado por ese lado de la historia, o sea, de que hubiera pasado si fuera una IA a la que se enfrentaran, algo así como, algo así como en la película de, de Yo Robot, que es esta, Vicky creo que se llama, Vicky la, como villana de la película, es donde sale Will Smith, me imaginaba algo así, creo que hubiera estado cool también en esa parte de enfrentar humanos contra IA también, pero creo que todavía no llegaban a ese punto, en cuanto a el desarrollo de historias, no sé qué tan, qué tanto ya estaba ese tema de IA contra humanos, pero igual está cool que haya sido como este mundo, de que ya ahora se mueve, digamos la economía, incluso el crimen, se mueven con, con esa tecnología computacional, vaya, y de hackers, y de tráfico de programas de hacking, entonces está cool ver esa parte, pero sí, me hubiera gustado ver una IA que se llamara Cromo, y que la quemara antes, como que en mi mente tenía sentido, literalmente quemándola, ¿no? Sí, pues de hecho está el, el famoso, famosa villana Hall, de 2001 Odisea Espacial, que creo que fue, 2001 fue como en el 70, 80, ¿no? No recuerdo la fecha, o algo así, ¿no? Hombre, antes 76 por ahí, sí, entonces sí estaba ese concepto de, que el IA puede, puede ser un villano, entonces sí lo pudo ver agarrado, pero a lo mejor quería salirse de ello, no sé, a lo mejor pensó que se, le iban a decir que se cambió, a lo mejor, sí, pues sí, yo tengo otro comentario, que cuando mencionaste lo de los ojos, a mí se me hizo como que, en ese mundo, los ojos eran como un estatus social, ¿no? Como que tanto dinero tenías, para poder obtener esos ojos, y poderte ir lejos a hacer tu vida, ¿no? Sí, porque yo no entendía por qué se tenía que poner los ojos, para ir a Hollywood, ¿cuál era la fijación? Yo entendía así, más o menos, como era de que, era tu estatus, tus ojos. Y el, ah, dale, No, no, que yo entendí que era como hardware, que tú te lo ponías, y eso te daba acceso a hacer como unas películas, películas especiales, que necesitaban ese hardware, porque eran como tipo primera persona, entonces tú como que desde los ojos lo grababas, y las personas podían ver la película en primera persona, y por eso necesitabas esos ojos, como para poder acceder a ese rango de películas, como actriz, etcétera. Eso, yo en mi cabeza no que entendí, o sea, igual no tiene que ver. Pues ahora que lo dices tiene sentido, pero en el momento que lo leí yo no lo vi así, no, no, no. Igual yo no me lo he tomado ya. Yo lo vi más por el lado de encajar en, yo lo vi más por el lado de encajar en ciertos, digamos, estándares de belleza, o de la sociedad ahí como para tener éxito, de que tienes que verte así, tener estos ojos para ser alguien y triunfar. Yo lo vi más por ese sentido, pero está bien interesante esa parte como de transhumanismo, y de combinar humanos con máquinas, cyborgs ahí raro, creo que hay una parte donde sí menciona que ese tipo de ojos sirve como para ver mejor dentro de la Matrix o algo así, pero que hay otro tipo de ojos que es como más de cambiarte tu color, como pupilentes o algo así, pero no sé si hay distintos tipos como de, dependiendo de la compañía o no sé, pero. Sí, bueno, lo que comentan creo que es que hay como caridades. Ajá, sí. Me da mucha risa cuando Jack, creo que es el, el full metal alchemist, cuando Jack le dice como, ay, solo le alcanzó para eso, ¿no? Como que el primer tipo que se menciona que tiene transplante de ojos, pues todos así como, wow, se puso ojos, y él como, ay, pues es lo único que le alcanza, como gastó todo su dinero solo por eso, pero sí, me hizo gracioso. Sí, yo, este, o sea, viendo eso lo de los ojos y viendo lo de que, lo de la, cuando Cromo pensé también como Tavo que era una inteligencia artificial, como digo, yo pensé que el relato iba por una parte y al final se fue por un lado y el personaje femenino por otro y sí me quedé como que muy desangelado, pero como dice Ira, ya escuchándolo en inglés e investigando en wiki y en alguno que otro por ahí pequeño video de YouTube, este, porque me dio flojera leer, ya la idea se, se me emociona más la idea y lo que el señor hizo que en sí la historia, o sea, al final de cuentas, el, el relato en sí no me disgustó, pero no fue, yo pensé que iba a ser algo súper chido porque pues como todos lo anuncian, el padre del cyberpunk y que esto y que lo otro y que bla bla bla. Se supone que es el padre del cyberpunk por neuromante, ¿no? Pero es que de aquí se basa neuromante. De hecho, de hecho hay un personaje, el finlandés, él sale, él es el maestro de los hackers del neuromante. Oh, o sea, tiene, tiene como tres, tres libros que están todos, son los personajes entrelazados, andan en, o sea, es el mismo universo. Se llama la trilogía de Sproul, ¿no? Sí. Claro, entonces igual si hubiésemos leído como la trilogía, se hubiese entendido mejor el relato. ¿Sabéis si? Ay no, qué terrorífico, eran tres libros de lo mismo y que no entendiera nada. Sí, de hecho, de hecho, yo cuando, bueno, bajé el, el epub y el, o sea, el relato es el último, o sea, o sea, el libro son varios relatos y es el último. Y dije, ah, me voy a entrar todo el libro. Este, quien quite que, que no sé qué. Y ya cuando, dije, no, no me va a dar tiempo, voy a leer el último. Y si me emocionó, pues me ayento todo, son como 150 páginas, ¿no? Y ahora le dije yo, no, gracias. Ni siquiera lo marqué en Goodreads, nada, porque me dio pena. Este, porque dije, bueno, para que era nada más un cuento, ¿no? Pero, o sea, si quiero leer Neuromancer, porque se supone que es, pues, la mejor historia. De hecho, cuando yo lo investigué, o sea, me profundizó un poco más en investigar a Gibson, como pequeños easter eggs, y nunca mencionaban que mando cromo como lo mejor que es, necesito. O sea, normalmente suelen siempre mencionar a Neuromancer y a otras historias, ¿no? De hecho, yo no sabía que seguía vivo este, ese señor, porque no ha escrito. ¿Sigue vivo? Sí, sí, vivo. Sí, vivo. De hecho, uno de los, voy a mencionar pequeños easter eggs, este, el señor, este, lo invitaron a escribir Alien 3. De hecho, él dice, o sea, lo escribí, lo trabajé y me pagaron por él, pero al final como que no les, como que no se terminó de convencer y decidió que, pues no se iba a salir. De hecho, el scripting original de Alien 3, escrito por él está, los lo venden, o sea, tú puedes encontrarlo, este, pero pues al final no. Y de hecho, él como que tiene como su historia con, con James Cameron, creo que es, este, de que quiso sacar su película en Neuromancer, y al final decidió que mejor no, porque fue a ver la película de Play Runner y como que no quiso que eso pasara. O sea, no sé si no le gustó nada, solamente dice, salí sudando y me dio un shock y preferí cancelar que sacaran mi película, ¿no? Es como que él y el cine no, no se llevan muy bien, pero me pareció curioso eso de que él estudió pues Alien 3 como basado en su, en su, en su idea, Alien 3 en Cyberpunk. Pues iba a basarse mucho, iba a parecerse mucho a lo que en estos momentos hemos visto con, con lo que hayan hecho con Alien, que es más del lado del, de los robots. Ah, ya, ya, más que del lado del Alien en sí. Sí, ok. Yo también, yo también leí por ahí o, o vi que los que hicieron Terminator, las de Terminator, ellos al final tienen que agradecer a él en los créditos, porque creo que él hizo, no, no sé si es, no sé este cuento, pero hizo un cuento que es muy parecido y lo quisieron, él los demandó, no sé qué, y, y al final, no es igual, pero dice, eh, estas películas son basadas en la obra, en las obras en general de, de William Gibson o algo así. Eso es. Se exige, se exige su, su lado creativo, ¿no? pues es su parte. De hecho, otro, ah, perdón, sí. No, que, es que quería comentar una escena en específico del cuento, a ver cómo vosotros la habéis entendido, porque era un poco confusa, y luego, bueno, como que le estuve dando vueltas, y no llegué a ninguna conclusión clara, y bueno, quería ver eso, cómo la habéis entendido vosotros, que es cuando, cuando la chica explica, pues, que ha trabajado en el, el prostíbulo este, no, bueno, en realidad no sé si se llama el prostíbulo o no, que explica como que ella se conecta a una red, y ella entra como en, como que ella no es consciente de lo que pasa, ¿sabéis lo que quiero decir? Entonces, no me quedó claro, si era como que ella se quedaba dormida en la realidad, y como que era en la, la violaba mientras estaba dormida, o ella como que tenía un programa que actuaba mientras ella estaba inconsciente, y ella actuaba, digamos, una y actuaba en su cuerpo, y tal, o no me acabo de quedar claro un poco, cómo funcionaba el prostíbulo, la verdad, porque, o sea, me refiero, si la idea del prostíbulo es violar chicas dormidas, no le veo mucho la gracia, pero claro, yo tampoco, frecuento estos sitios, entonces no sé, cuál es la fantasía masculina, ¿sabes? de estos sitios, y qué es lo que se busca ahí, ¿no? y qué es lo que, no sé, me quedé un poco confuso, la verdad. De hecho, antes de empezar, era, me platicó eso, me dijo, oye, entonces esa parte, y yo le dije, la verdad es que no, no del todo, y me lo explicó, si quieres explícalo como me lo explicaste, está muy interesante. a mí también me perturbó esa parte cuando ya la entendí, porque lo volví a leer, y fue así de, sí, en realidad las duermen, las duermen para poder abusar, bueno, para mí es un abuso totalmente, y, y se supo, porque menciona él, a ese lugar vas cuando quieres estar solo, pero tienes ganas, o sea, simplemente usas, a la mujer dormida, el cuerpo, ajá, y de hecho las llaman, en wiki vi que las llamaban como, títeres de carne, y que, como meat puppets, y yo así de, oh, súper mal, y les dejan sus, este, y ya, o la madre que se conectan, se supone que te deja, te deja tus sentidos de reacción, entonces la mujer se puede, puede tener orgasmos, puede llegar a un orgasmo, puede sentir excitación, pero en realidad está dormida, y en realidad, pues si es una filia, o sea, es triste, pero si es una filia de, de violar, mujeres dormidas, o no sé, pues todo este mundo, no, yo creo que por eso se, él, creo que llega a mencionar, que pues ya cae en lo ilegal, todavía dentro de este mundo, y por eso se le considera, ese prostíbulo, pues muy turbio, no, o sea, como que hasta él dice, porque tuvo que llegar a, a eso, no, esta chica, la Ricky, para poder obtener dinero, o sea, lo, lo, lo bueno de, de lo malo, es que sí menciona que está súper mal, lo que, pues lo que se hace en ese lugar. Sí, se llama somnofilia, para la gente que le gusta tener sexo, gente dormida. Sí. Qué fuerte. Pero es que, o sea, en ese contexto, como que tampoco tiene mucho sentido, porque, puedes poner robots, ¿no? O sea, me refiero, si solo es una chica durmiendo, eso es muy fácil de hacer, se supone con, como en Blade Runner, en esa época, ¿no? Claro, ¿por qué utilizar chicas de verdad? No sé, no, como que no le acabé de ver mucho sentido. ¿Pero mencionan robots en la novela? O sea, no recuerdo si ya estaba ahí el elemento de robots humanoides. Pero a ver, si tienen prótesis de ojos, o sea, raro será que no tengan, o sea, no sé, como que. Sí, pero ya sí. Sí, como que no llegó, el concepto todavía de androide, pero por ejemplo, o lo mejor en Neuromancer ya lo pone, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en Blade Runner, creo que sí sale, ¿no? El concepto de estos androides, que son para ese tipo de cosas. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. y bueno, no sé si queréis comentar el manga que también leímos o no. No sé cómo lo queréis organizar esto un poco. Oye, ¿el manga ese era para esta lectura o era para la siguiente? Para esta, ¿no? Es como un extra. ¿En serio? Ajá. Sí lo leí. Sí lo leí, pero a todos modos quería saber. Ok, nos vamos a un pequeño extra. Antes de... Yo no conocía Quemando Cromo, pero al parecer sí es muy conocido en el mundillo del cyberpunk y de la ciencia ficción, a tal grado de que hace poquito que salió el videojuego este cyberpunk, 2017, hay un attachment, este, o un pequeño logro que se llama Quemando Cromo, ¿no? O sea, tienes que hacer una misión circundaria, este, y el logro se llama Quemando Cromo. Wow. No sé, no sé lo que tienes que hacer, no lo he jugado porque sé que está medio feito todavía. No sé si ustedes, ¿sí ven anime? No sé si ven anime. Hay una, hay una película medio famosilla que se llama Summer Wars, Guerras de Verano, supongo en español, que es del, no lo he visto. Es del mismo director de, eh, la chica que salta a través del tiempo. Bueno, es una, es una película de anime, algo, algo popular dentro del mundo del anime, y habla sobre Summer Wars, es, es una batalla de, eh, es todo, todo el mundo al parecer es un hacker, ¿no? Ahí, y me recordó mucho a esto, como la, o sea, la batalla de ocho minutos entre estos tipos, dos tipos tratando de romper a, a Chrome o de quemarla, me recordó a esa película, entonces no sé si, si a alguien le interesa como más de este tipo de temas, esa película es muy buena, pues obviamente tiene tintes de, de Slice of Life, que es como que más, más como comedia, tranquilo, pero le ponen este lado de ciencia ficción, que es de que todos están dentro de este tipo de Matrix, peleando, y, pues sí, eso está, está interesante. Vale, me la, bueno, me la apunto para, sí, sí, ahí se las paso. Sí, muy bien. Bueno, igual ya, siento que vamos a pasar a lo del, eh, manga, que no leí, by the way, eh, perdón, es que, si no tengo mucho tiempo ahorita, este, ya como conclusión de mi parte, eh, si quieren, alguien, que esté viendo este video, acercarse a la ciencia ficción, no lo hagan con este cuento, no lo hagan, por favor. Totalmente de acuerdo. Es, es una lectura difícil, a pesar de que es un cuento corto, si te deja, se te quema el cromo, y se te quema el cerebro, este, no, no lo hagan, empiecen con algo más, más leve, más tranqui, y, igual les dejo una recomendación, como que de este estilo de, cyberpunk, hackers, pero, digamos, más contemporánea, es la trilogía Mirador, de Dan Wells, el primer libro se llama Blue Screen, y hablan de, drogas digitales, porque gente ya tiene, unos chips cerebrales, que les permite hacer todo lo que es un teléfono, pero desde el cerebro, entonces hay una droga, que tú puedes conectar a, a un portal USB, tipo allá atrás en tu cabeza, y ahí andan, eh, muchas cosas turbulentas pasan, hay chicas hackers, chicas gamers, que intentan salvar al mundo, y está muy padre, y ya. Bueno, antes de pasar a, gracias Tomo, antes de pasar a, a la siguiente lectura, eh, vamos a ver, a calificar, el cuento. ¿De cuándo? ¿De un 1 al 5, o del 1 al 10, o del 1 al 100? De un 1 al 10, ¿no? Ok. De un 1 al 100. De un 1 al 100, 1. No, de un 1 al 10, a ver, Consuelo, ¿cuánto le pondrías? Eh, yo le pondría, un 6 y medio, por ahí. 6 y medio. ¿Tabo? Eh, un 5, yo le doy un 5, más que nada, por, porque dejo las bases, de muchas cosas, y muchos temas, muchos conceptos, que más a futuro, desarrollarían, otras historias, que a lo mejor, nos gustaron más, que esta, y pues sí, me queda de ver. Sí, yo le doy, yo estoy entre 6.57, me voy un poquito arriba, 7, eh, también por lo mismo, concuerdo con Tabo, de que, sentó muchas bases, me, pero sí tuvo que tener ese, ese contexto, para que me gustara, ¿no? Entonces, eh, sí, la, la historia base en sí, se me hizo muy simple, y, pero, pues de ahí en fuera, no. No, pues yo le pongo como, un 4, este, le pongo 4, ¿por qué? Porque, o sea, si lo veo como, voy a la tienda, compro la compilación de cuentos, y el cuento principal, que lleva el nombre, el libro, es Camando Cromo, y leo esto, y digo, ay no, Para que quiero leerlo además. Ajá, para que quiero leerlo además. Entonces, este, sí, no, no, no me gustó tanto, o sea, realmente, sí, lo reprobó con mucho, entonces. ¿Cuánta crueldad? Sí, pues que, pues bueno. Yo creo que, si yo me hubiera quedado con la primera lectura que hice, le hubiera puesto un 5, pero ya cuando lo escuché en inglés, y investigué un poquito, yo creo que sí sube a 6.5, casi 7, porque me emocionó mucho investigar eso, y darme cuenta de todo lo que hizo, pero, como dice Ramón, al final de cuentas, compras un producto, y tú quieres que ese producto, te dé lo que prometió, ¿no? Y no es de que, voy a tener que investigar aparte esto y lo otro, para disfrutar de mi producto, entonces, sí, un 6, 6 por ahí, no, no, no sé, pero, pero sí, yo siempre digo eso, que si el producto no funciona por sí solo, si la obra no funciona por sí sola, entonces la obra no es buena, si necesitas leer la precuela, o la secuela, o necesitas leer una investigación aquí profunda, de otra persona que lo leyó, y la interpretación de otra persona, para decir como, ah, ok, es muy bueno esto, pues, no funciona para ti, entonces, no, no es bueno, ok, pero bueno. Bueno, esas fueron nuestras notas, léanlo, si, si quieren, aburrirse, igual como por mera cultura, si son fans de la ciencia ficción, pues, háganlo, pero, me, a lo mejor llegaron, que les gusta mucho la ciencia ficción, y nos dicen, ah, es que yo creo que esto es más como para, para personas, como fans de ciencia ficción, acá de nicho, como de que, ah, quiero saber más sobre este, el origen de este término, ¿no? Entonces, yo creo que está súper bien para aquellas personas. No, pero se supone que, pero no es algo que te va a mega entretener, se supone que este proyecto es para acercarnos, e invitar a gente que se quiera acercar a la ciencia ficción, no es, no es que estamos diciendo que somos expertos, ni que mucho menos, entonces, sí, por ahí, me contactaron dos o tres personas, pero ya fue en esta semanita pasada, o algo así, y ya les dije que mejor esperaran la próxima lectura, por si querían leer con nosotros, y comentar, o lo que sea, entonces, por ahí, y por ahí les vuelvo a mandar mensajito, pero bueno, esa fue nuestra primera experiencia, y ya me había imaginado como que, chavos leyendo ciencia ficción, y guau, hablando maravillas, y no, no hay que ver, pero bueno, al menos somos sinceros. Tengo una pregunta, ¿esto se considera ciencia ficción dura, o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. yo leí, ya ves que hay una página que se llama Pictonline, Pictonline, o algo así, que te explica cosas con, ahí vi que, con fotos, la ciencia ficción, eh, dura, es, se refiere a lo que es posible que suceda con la ciencia, o con los avances de la ciencia, o sea, eso va a ser la ciencia ficción dura, y la suave, son cosas que, que no van a suceder, que no tienen ni explicación, que nada más decir, mezclé dos químicos, y apareció esto, o sea, que no va a estar, un robot, ¿no? Un robot, o cosas así, que aparece magia, este, más mágico, Frankenstein, sí, yo creo que, su forma de escribir en sí, o sea, la prosa, como se le dice, este, era, era muy, es que, ¿cómo le puedo nombrar? Como muy rebuscada, pues sí, como muy de, has dado un montón de vueltas, y te decía como que, si te fijas nada en directo, ajá, no, por eso, muchas cosas las dejo sin pasar, desaparecido. Por eso, era, me decía, es que yo creo que esa es la ciencia ficción dura, ¿sabes? De que, no te dice, no te va a decir nada directo, y te va a dar como un montón de volteretas, para decirte una cosa, pero yo creo que eso, es en sí, ese estilo es como muy genérico, para muchos, o sea, no genérico, pero me refiero a como lo puedes encontrar en mucha literatura, ¿no? En otros géneros, entonces también en la, pues, se da mucho en la fantasía, ¿no? Que le dan muchas vueltas para decirte que tomaron agua, o que se taparon, ¿sabes? Como que, siento que tiene mucho esto, este, 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 detesto cuando pasa eso, eso me pasó con otra novela, Cyberpunk, que leí en el libro de un autor mexicano, se llama, La última calle de la soledad, la primera calle de la soledad, yo lo quería comprar, yo lo quería comprar, ese, ese que te dije, ese quiero, no es bueno, a mí no me encantó, y mis pensamientos de este cuento, de que Bando Cromo son los mismos para, para ese, esa novela, es muy corto, si quieren comprar y leerlo, pues, como que no hay mucha pérdida, si no les gusta, este, pero no me encantó, también igual, siento que es muy rebuscado para describir escenas o acciones, siento que unos personajes estaban ahí nomás de adorno, y como que no complementaban al protagonista, que igual, no es un personaje que no me terminó de encantar, y, no sé, o sea, te lo venden como una novela, la primera novela de ciencia ficción latinoamericana, pero para mí, nada más usaron como excusa, que mencionan en uno o dos párrafos, por la ciudad de Monterrey, y el resto de la novela se desarrolla en la luna, o sea, pudo haber sido una ciudad cualquiera, y eso como que, me mató, la ilusión. concluimos que la luna es una colonia sudamericana. Así es, ahí están los mexicanos, dándolo todo en batallas espaciales, claro que sí, no, estuvo, me, me, me hice ilusiones, me hice expectativas, por cómo me la vendieron, donde la primera novela latinoamericana es de cyberpunk, no. Es que por ejemplo, yo leí, me leí en estos meses, en audio, me escuché en audiolibro, porque cuando manejo, es cuando pongo la aplicación, ya van dos libros que leo, uno, sí recuerdo que es de este, Toño Malfica, que, el sistema, no sé qué, Erronesis, no recuerdo el nombre ahorita, pero, todo lo que pasa, puede pasar en el presente, es nada más porque, es apocalíptico, y la persona anda sobreviviendo, y no sé qué, pero, pues lo que pasa, puede pasar ahorita, entonces, esa excusa se me hace como que, muy barata nada más, de que en un mundo apocalíptico, pasa esto, y pasa, o sea, no te explica nada, no hay nada nuevo, no, no, trae ideas, entonces, es lo que pasa mucho con, estos nuevos escritores, que en sí, escriben otros géneros, porque yo, yo pienso que Toño Malfica, es bueno para otros géneros, cuando quiere, eh, escribir sci-fi, o en estos intentos que hizo, porque fueron dos libros, no, no me, se quedó muy corto, o sea, no aportó, no me aportó nada, y la historia no estaba tan, o sea, me gustó, pero no, yo digo, esto, es, tu ciencia ficción puede pasar en, en cualquier lugar, ahorita, mañana, no, esta historia. te van a regañar los booktours mexicanos, voy a poner un, cuando oligas el autor, ¿no? Sí. Ah, pero que, entonces, eh, pasamos al manga, o? Y por eso no, y por eso no leí México Land, porque los escuché a ustedes, no lo leas, que dijeron que nada que ver, y dije, va a ser como este libro que leí, a lo mejor todo le gusta, no sé. No sé. A mí me encantó México Land, yo sí viví, yo fui muy feliz, lo disfruté, me dio toda la fantasía futurista mexicana, rara, eh, distópica, que es México Land, me encantó, a mí me gustó, la disfruté mucho, eh, pero no sé, tendré que ver la videoreseña, donde estoy en México Land, para ver por qué. Creo que, creo que, ahorita todo un año me ha emocionado, haciendo mucha referencia, porque López Obrador, el presidente de México, Consuelo, este, eh, dijo que quería hacer un Disneyland en Tenochtitlán, o así. Ah. Entonces, este, hasta el autor ese de México Land, puso como en Twitter, así de, eh, eso me recuerda a algo, y tu libro. Les juro que esto era una novela, nada más, no perdí el futuro. Pero, bueno, por curiosidad, los Disneyland, no los puedes, no lo puede crear un gobierno por su cuenta. No, un mundo, mundo. Pero, dijo, dijo él como, como un Disneyland, o sea, como un mundo de parque de atracciones. Ajá, un parque de atracciones, pero pues, uso el término Disneyland para, para decirlo. vale, vale. No, lo digo, bueno, es que, no lo sabéis esto, pero aquí en Europa, el Disneyland está en París, bueno, no sé si lo sabéis esto, ¿no? Sí. Pero cuando se construyó, una de las opciones era España, pero bueno, al final no se hizo por X motivos, ¿no? Entonces, por eso lo he comentado, ¿no? Porque al final es como, es de Disney, no Disney, es decir, ¿de dónde está? No sé, el señor, nuestro presidente está, no sabía si es que había, Disney había dicho, oye, sí, quiero hacer un Disneyland en México. Muy aburrido. Sí, a mí me gusta. Te van a matar los Disney fans. Ya sé, Rafa no va a salir de este, ¿no? ¿A quién es Disneyland? ¿Vais vosotros al de California? Yo he ido de Florida. Ah, nosotras en el de California. Y dicen que está mejor al de Florida, porque yo fui por primera vez hace poquito, con Eira, y pues Eira me lo vendió como Disneyland, lo mágico, no sé qué. No, fuimos al de California. Al de California, y pues a mí es la verdad, es que el castillo se me hizo un cartón así, de que si me recargaba poquito, lo iba a tumbar, y súper pequeñito. No, no han ido, no han ido. ¿Para qué plaza se estamos en Monterrey? ¿Alguien? No. Bueno, eso está mejor que Disneyland. Bueno, es que a nosotros me gusta más Six Flags, porque me gusta sentir algo, pues, ¿no? Y los juegos de Disney, pues, como, como que no siento nada, entonces te decía, pero en Six Flags, aunque sea todo cochino, no me importa, pero que, que sea súper rápido, y que me haga sentir como que me voy a morir, o algo así, pero, no sé. Ok, ya nos desviamos. Y ya, regresemos a, bueno, ya calificamos el, el relato, ¿cuál vamos a leer a continuación? Decimos, hay que hacer la ruleta, ¿no? Eh, pero tú ganaste, ¿no? O sea, es que no me acuerdo en sí cómo quedó el rollo. No, a ver. No se supone que. Yo gané de, hacer la recomendación extra, que fue. Ah. Al, 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 pero. Por cierto, voy a por el, voy a por el manga o me espero un poco. Es que no lo he cogido. O sea, lo tengo por ahí guardado. Así que es ver para que Rafa siga diciendo lo de, lo de la nueva lectura. Sí, en la ruleta pusimos, o pusiste los, los, todos los relatos que, que tuvieron más votos. No fue un show, les explico a los que están, escuchándonos varios. Todos recomendamos varios y luego de ahí votamos y luego de ahí volvimos a votar y luego eliminamos otros y así. Al final de cada uno de nosotros seleccionamos dos o tres. Tres, creo que era. Y Ramón los puso en una ruleta virtual y ahí salió el de quemando cromo. Entonces dijimos que la próxima vez íbamos a, o ibas a volver a, a girar la ruleta. Sí. Wow. Vamos a elegir aquí en vivo e indirecto el siguiente relato. Se puede compartir pantalla, ¿no? Pero déjame ver si encuentro. Ah, aquí está. Ah, pero borraste. Sí, pero tengo la lista, ¿no? La pasaron. O sea, la pasaron en Discord, la lista que tenemos. De los relatos. De los relatos que quedan pendientes, ¿no? Mi gato, el quinto participante de esta. Te parla. No sé si mientras Ramón encuentra la lista, como, como Tavo, Tavo hizo una recomendación de, de, de Cyberpunk o de si quieren leer algo, que cada quien haga una recomendación del género. Si es como, no quieren leer esto. Ustedes que leen más de ciencia ficción o algo así. O película o serie, ¿no? Ajá, película, serie, anime, lo que sea. No sé, Consuelo, tú. Vale, pues, yo voy a recomendar Snow Crash, que ya he hablado de él antes. y, bueno, solo voy a decir que una de las cosas que más me voló en la cabeza de esta novela fue que el protagonista se llama héroe protagonista. Entonces, bueno, pues ahí, pues ya me ganó. O sea, ya me ganó y la novela fue puesta arriba. Así que, nada, muy recomendada. O sea, también hace poco me leí Blade Runner y, bueno, he visto la película la primera y la segunda que hicieron hace poco. Y tengo que decir que me han gustado más las películas que la novela. Así que, bueno, recomiendo las películas. Y si queréis, bueno, leíos la novela también. Sí. Tanto close. ¿A ti te gustaban la novela que la película? No, al revés. No, a Tabo. No, es que, ah, pausa. Es que yo, mi único acercamiento con Blade Runner es la secuela con Ryan Gosling. Ah, es buena. Muy buena fotografía. Yo me dormí. Ah, pues si te dormiste con ese tazo, dormí con Blade Runner. Y leyendo el libro. Y leyendo el libro también. Quiero leer Blade Runner. Quiero acercarme a esa historia. Pero me gustó la secuela que tiene como que, mejores efectos. Y eso sí, tiene escenas, tomas muy buenas. Y sí, o sea, la terminé a pausas porque me he quedado dormido. Pero la vi. Pero para mí duró un montón. Pero bueno, anyway. Me da miedo ver la primera. Bueno, si te quedas dormido. Me da miedo ver la primera película. Si te quedas dormido, entonces ya, creo que la mejor preparación para verla es, te pones pijama, estás a la cama, y ya cuando la ves, ya estás parado. Sí. Sí está pesadita. Sí, perdón para todos los fans de estas películas, de estas historias de Blade Runner, una disculpa pública aquí. Pero sí, me durmió y no pude. Pero la terminé y se me hizo padre, pero me dormí. Y me da miedo que me pase eso con el libro, que no me gusta y que sea una trama, no sé si lenta o que no me encante. Pero la quiero leer, pero me da miedo. Está lento, pero es como más filosófico. Se va más por el lado de qué te hace humano. Creo que no es tan cyberpunk. Creo que Blade Runner, la película se, lo hizo más cyberpunk, ¿no? Porque el concepto en sí de la novela no, pues no te da eso como, como quemando cromo, pues no es así. Pero está interesante. Pero está interesante cuando ya lo ves, cuando ya te pones a tripiar, cuando te pones como a divagar, como qué es lo que me hace humano, sentir empatía, qué es lo que hace un androide ser humano. No sé, todas esas cosas están muy interesantes en el libro. Y salen ovejas eléctricas. Sí. Y salen ovejas eléctricas. Sí. Que la película no sale. Se hace chistoso eso, que en el libro se concentra mucho también en las mascotas. En el valor de los animales. Y en el valor de los animales de que quedan pocos ya reales, ¿no? Dijo, ¿por qué? Y se me hace bien raro que en la película pues ni lo tocan, ¿no? O sea, como que es algo que, pero bueno. Sí. No quiero hacerles spoilers a Tau. Yo les recomiendo. Ok. En Amazon Prime Video hay una serie que se llama Electric Dreams. Ah, sí. El primer episodio es algo así. Y hay una chica que tiene un suceso en su vida y la trama, entonces se conecta a un aparato para vivir en el ciberespacio, como lo decían aquí en Quemando Comercio. Pero luego su personalidad en el espacio se conecta a un aparato por otra situación y ya está en la otra chica. O sea, vuelve a la... Ves lo que está pasando en la realidad y luego ella vuelve a conectarse para estar en la nube o en el ciberespacio. Y al final te van mezclando las dos historias que no sabes cuál es la real y cuál es la que le está creando el programa, ¿no? Entonces me hace muy padre que al final te estás muy confundido. Aparte de la trama está chida, nada más que no quiero spoilearla porque es un episodio de una hora. Entonces les recomiendo esto. O sea, ¿Tipo origen ciberpunk? Algo... ¿Habéis visto la película Orígeno? Sí, sí, pero no, no, no nada que ver. Ah, En el origen ciberpunk es que están ellos en su alrededor de los sueños. Entonces en esta al principio sabes, pero después la trama te confunde y no sabes cuál es la verdadera y cuál es la virtual y la persona tiene que decidir. Y está muy padre porque en una historia es un hombre y en otra es una mujer y también cambian sus afecciones con la gente alrededor y sus historias. Entonces está muy padre, está muy bien hecho. Suena bien. Es una nueva serie, ¿No? La acaba de salir o está saliendo. Tiene ya como un año que yo lo vi. Ah, ok. No sé, creo que faltas tú, Ramón. ¿De recomendación? Ah, es que lo que quiero recomendar está en la lista. Entonces, es que son tres cosas que siempre digo, ah, ¿Por qué la gente no los lee? No quiero que los lean, todo. Entonces si sale, pues ya, ya sería una recomendación mía. Este, pero no sé, por ejemplo, una película que en su momento se me hizo muy buena y siento que casi no habló, mucha de la gente de ella, es Looper. No sé si la llegaron a ver. A mí me gustó bastante, pero luego con la, seguí, la vi otras veces y le hallé muchos, eh, detalles. Los agujeros en la trama y como que eso ya por abajo. Es la de las drogas en el ojo o no? La de que se drogan echando ese colirio. Pues no me acuerdo de eso, pero es, mandan a, es un asesino del tiempo. Dejaron el tiempo y lo que hacen. Sí, es así. Ah, ok, se drogan. Sí, ok. Se me hizo interesante el concepto de los, de los poderes o de, de cómo gente como, como con habilidades. Al principio era muy extraordinaria, pero al final eran como siempre personas que daban vuelta a un, a un, este, a una moneda. Y pues se me hizo como interesante. Yo además la he visto una sola vez. Y yo. Posiblemente no le he visto los agujeros todavía. Ah, cuando la vi en el cine yo también salí muy emocionado. Dice, está bien padre, quiero que todos la vean. Y la recomendé y todo, pero ya después la vi en la tele y así. Bueno, en, en streaming y ya no me, le encontré muchos detallitos que dije, ah, está bien. Y sabes que siempre, de, o sea, me, ya después que el director de esa película hizo Star Wars 8, eh, 8, ajá. Y Star Wars 8 es una de las peores películas para mí de las nuevas. Este, entonces yo decía, bueno, pero tiene el looper el director. Entonces, si dices que no son tan buenas después de ver esto, pero bueno, siento que para la primera vista está muy bien. Entonces la recomiendo, es la que llegará a ver de viajes en el tiempo. Y pues casualmente, o sea, últimamente he estado como, no sé, sin querer, muy metido como en viajes en el tiempo. Acabo de leer el manga de Stainsgate. Este, y pues eran viajes en el tiempo, sin saber que eran viajes en el tiempo. Y luego estoy viendo un, un nuevo anime que se llama Tokyo Revenge, que es un viaje en el tiempo medio interesante, porque viajas en el, viajas en el tiempo, pero, si tu yo del pasado, de hace 12 años, no, pero, o sea, viajas a tu cuerpo de tu yo de hace 12 años, con tus conocimientos del, de, ajá, entonces, pero tú estás en, en tu yo, entonces casi no he visto eso en, pues en las historias, casi siempre es como viajo en el tiempo, pero, o sea, el cuerpo viaja en el tiempo, o, ¿saben? pero bueno, este, pues tenemos la ruleta, ya tengo la ruleta lista, por si, comparto pantalla, o como la hago, ya hemos recomendado todos, eh, yo recomendé Summer Wars, no sé, sí, Tavo, yo el Electric Dreams, episodio 1, yo Looper, y me la canceló, Tavo, la trilogía de, ¿cómo se llamaba? Blue Screen, la trilogía, Trilogía Mirador, el primer libro es Blue Screen, el segundo libro es Unos Tiseros, y el tercer libro es Memoria Activa, de Dan Wells, y ahí está, la recomendación, igual dejamos las recomendaciones, en la descripción, y con solo la de, Blade Runner, ¿no? No, Snow Crash, pero bueno, también Blade Runner, también, ok, este, entonces, comparto pantalla, sí, sí, vale, ok, me tienes que dar permisos, por favor, en security, bueno, mientras esto pasa, quería comentar, sobre el tema de la ciencia ficción dura, y la ciencia ficción blanda, que yo, en mi cabeza, como que la definición era un poco diferente, entonces, para mí la definición de ciencia ficción, dura, es más como, ciencia ficción centrada, en lo práctico, ¿no? Como en la tecnología, en cosas específicas, cosas físicas, ¿no? Pues de alguna manera, normalmente, pues hay más acción, más cosas de ese estilo, y la ciencia ficción blanda, es más, está más centrada, en conceptos sociales, culturales, entonces, son como conceptos más abstractos, y la trama se desarrolla alrededor de, esas posibilidades, ¿no? Es un poco diferente, lo que yo entiendo, pero bueno. Sí, igual. A ver, Ramón, ya le moví, pero no sé si era ahí. Ah, sí, si era ahí, en seguridad, ¿no? Santa Claus, qué está pasando. Bueno, ¿ya lo vieron? Ya. Ok, esta lista, es la lista que yo tomé la vez pasada, solamente quité quemando cromo, entonces básicamente son los finalistas de la vez pasada, y pues de aquí vamos a darle la ruleta para ver quién sale, ¿no? Leemos las opciones. Este, pues sí, las opciones es las doradas manzanas del sol, The Day Before the Revolution, Las Nidas Salvajes, El Pastor de Naves, Más Allá del Horizonte, Quién Cuidará de los Dioses, Las Cosmicómicas, La Máquina del Tiempo, Todos Ustedes Zombies, por favor que gane, Hypno, Trafalgar, Hija de Sangre, y Estados Superpuestos. Oh, Hija de Sangre, es el que estoy leyendo. Este, ok, entonces la vez pasada, el tercero fue el ganador, entonces, ¿Lo hacemos igual? Lo hacemos igual. ¿Sí? Vale. Sí, ok, no los voy a quitar, o sea, si sale tres veces el mismo, pues quiere decir que la suerte dice que ese, ¿no? Órale. dale, dale. El destino. Lo voy a iniciar. Atención. Ok. Ese es el que yo elegí de Italo Calvino. Ok, ¿le vamos a dar otra vez? Yo no sabía que Italo Calvino hacía ciencia ficción. Tampoco. Bueno, se puede considerar ciencia ficción. O como ciencia especulativa, ¿no? Le dices. Ficción especulativa. ficción especulativa. Ok, está súper puesto. Fueros tuyos, ¿qué onda? Y, oh sí, ese es el ganador. ¿Quién es el que propuso este? Yo de Andréa Chapela. Bien por ti. Sí. Ah, pues André Chapela es una autora bastante joven, mexicana, entonces creo que es muy raro conocer como ciencia ficción mexicana más escrito por una mujer. Entonces, es un, escribió el de ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. Creo que ya lo leíste, ¿verdad, Rafa? Sí, yo ya lo leí. Sí. Sí, me gustó. O sea, no es guau, pero está, está chido. Está bien. Bueno, entonces ese viene dentro del libro, ¿no? Ajá. No sé si ustedes tienen Bookmate en España, Consuelo. Esta aplicación para leer. ¿Cómo se llama? Como Netflix de gringos. Bookmate. Como libro amigo. Libro mío. Libro mío. La verdad. Sí. Ahí está gratis. Lo puedes leer, puedes agarrarla un mes gratis y ya lo puedes leer ahí si quieres. Igual, investigo y para pasártelo. Bien. Y pues sí, por eso lo elegí, porque pues para también leer algo latinoamericano, ¿no? Que ahorita está sonando bastante. Andrea Chapela. Por cierto que terminé de leer el de esta Cameron Harley, el de. Ay, sí vi. ¿Cómo se llama? De. Super. Geek. Feminine Revolution. está muy padre. Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho. Yo lo tengo pendiente aún, la verdad. Está muy bueno. Bien pronto, como en tres, cuatro días. Sí, Pero es ensayo, ¿no? Puros ensayos. Como más que nada de su mundo, en el mundo de hombres, ¿no? De ciencia ficción y ella intentando, pues, lograrlo. La única, así, yo lo estaba escuchando en audiolibro, que lo oigo cuando voy al gym. Y entonces, este, cuando empezó a hablar de la película de Mad Max, yo dije, con que esta señora le diga cosas a Mad Max, dejo el libro como broso, y se lo aviento por la cara. No, no, dijo cosas buenas. Y dije, muy bien. Ese ensayo está. ¿Pero qué es Mad Max? ¿La nueva o la bien? La nueva. Ah, no, pues, hizo un análisis feminista sobre la película de Mad Max. oh, sí, está muy bueno ese ensayo. Sí. Entonces, ¿vamos a hablar de manga? Sí, de volada, ¿no? O sea, sí, ok. ¿No has visto la película, entonces? Biblioteca, pero, ay, soy muy bien de la edición. ¿Cuál película? ¿Es la edición está en pega? Dígame, ¿cuál película es? Sí, la de Tom Cruise, The Edge of Tomorrow, sale con Emily Blunt. Al filo del mañana. de ahí se basa. Creo que está casi igual, ¿eh? Es muy, 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 muy igual. Nosotros lo tenemos ahí atrás. hace rato que la vi, pero si la vi, me gustó en su momento, pero, a ver, denle, yo estoy aquí dispuesto a escuchar sus opiniones. A mí la película no me, no me encantó el final. Está muy, 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 ¿cómo se llama? Hollywoodense, ¿no? Sí. Yo la película no la he visto, o si la he visto no me acuerdo. Es que ya cuando lees el manga, me quedé como comparándolo con la película, y me acuerdo que en la película le meten un montón de cosas, y en James Cameron, no sé quién es el director, pero, pero le meten acá un montón de cosas, de que hasta van a la, a la ciudad, y. A un pueblo. A un pueblo, hacen un montón de cosas, pero. Pues supongo que para cumplir. Ajá. Como que solo tú eres de Estados Unidos, y vamos a salvar el mundo, porque. Muy agringado. Sí. Sí. Ok. Pues no sé, Rafa, tú la escogiste. Bueno, yo. Tú la escogiste, no sé si quieras saberlo. porque yo vi la película y me gustó, hubo una rachita que estuve viendo muchas películas de ciencia ficción que tenía pendientes de años, entonces escogí esa, y me gustó, y dije, voy a leer el manga aparte, como dije, por ahí comenté, lo vi en línea, super vara, 120 pesos, y venían los dos, y dije, ah, pues esa es mi oportunidad. lo leí hace mucho, no lo releí esta vez, lo quería hacer, pero no me dio tiempo. Recuerdo que, en la película, como que no le entendía bien a por qué es lo del viaje del tiempo y eso, entonces aquí, recuerdo que leí el primer tomo y no le, es muy parecido a la película, entonces no te explica mucho. No te explica nada. Hasta que ya leí el segundo, recuerdo, porque te digo, lo leí hace mucho, ya le fui entendiendo la historia de la chica y todo, el dibujo, para mí no es super guau, es medio genérico. Es un estándar, ¿no? Es un estándar, pero sí lo recomiendo, nada más que, bueno, no quiero decir nada, porque voy a espoilear, pero me gustó la relación de los, como él primero no sabe nada y cuando vuelve y vuelve, bueno, pues estamos espoileando, vuelve a morir, vuelve a morir, pues va aprendiendo con cada nueva vida, o no sé cómo llamarlo, va aprendiendo algo más y lo va integrando a su nueva vida o lo que esté pasando y como de ser un nadie, siempre empieza a ser muy experto en todo eso. También me gustaron los monstruos más los de aquí, los del manga que los de la película, entonces está padre y pues la chava también, la historia de la chava también me conmovió mucho, me gustó. Sí. Se me hizo curar eso que dijeron como, es un veterano en su primera batalla, o sea, él ya era un veterano en su primera batalla por todas las veces que lo intentó. Estaba cool. No sé si es un viaje en el tiempo, es un viaje en el tiempo. Pues era como un loop, ¿no? O sea, se estaba repitiendo, entonces es como un loop. No sé si querías, Consuelo, comentar algo. Ah, bueno, sí, a ver, no sé si comentar algo de esta edición, que es la que me saqué de la biblioteca, que es la edición integral, que sacó Norma. Está toda, toda junta. Sí. Sí. Sí, que yo cuando fui a recogerla, me imaginaba que iba a ser pues tamaño así, igual gordita, pero, y me dieron este tocho y yo como, pero esto ahora como me lo llevo a mi casa, no me he traído una bolsa ni nada, pero bueno. ¿Cuánto es cuando yo era más joven, o sea, no devolvía los libros a las bibliotecas? Oye, pero viene extras, porque está muy grande. Sí. Ideas de consuelo. Vienen, pues. Ilustraciones. Ilustraciones, ¿no? Que esa es una de las cosas que más me he entendido, porque aquí la chica, pues sale con el, con la armadura esta, rosa. O sea, Y en la novela es roja, y es como, ¿por qué? O sea, ¿quién tomó esta decisión creativa? Por favor, que ven y que me lo cuente. Y tiene una explicación, o sea, lo dice porque lo rojo y lo azul, tiene una explicación de que quieren llamar la atención, o sea, quieren que se centren en ellos. Sí, sí, entonces es como, lo hace rosa, bueno, pues. Pues solo como que te moviste el micro, y no te escuchas. Te alejó. Ay, perdona. ¿Qué, qué es eso? Que entiendo que, me hicieron como más rosa, porque es más chica, o no sé, no hay, no le veo mucho sentido, la verdad, pero bueno. Y bueno, se tiene pues, sí, claro, se supone que es además rojo, tipo Lamborghini. Sí, muy intenso. bueno, pues se tiene ilustraciones tal, a color. Esos no vienen en el manga, no, solo. 120 pesos. 120 pesos. Sí, o sea, también tú. Y luego pues al final. Como 20 euros o 25. Sí, sí, vale, vale eso. Que 120 pesos, ¿cuántos euros son? Como 5, no, menos. ¿5? Como 4 euros. Algo así. Y bueno, y luego al final vienen extras, chica, chicaéndote un poco los personajes, la creación de personajes y tal. A ver, es una versión bastante chula, pero para comérsela, vale un poco cara, la verdad. Sí, me imagino. Sí, no, pero sí lo vale. Bueno, tú te lo comprarías. Sí, no sé, no sé, no sé si queréis comentar algo de la historia. Es como la película del día de la marmota, ¿no? Pero en vez de, sí, exactamente, sí, porque el día de la marmota se muere, ¿no? Sí. Ok, es como la película del día de la marmota, cada que el personaje principal muere, se reinicia el día, ¿no? Él no sabe por qué, no intenta hacerlo, como tratar de escapar y todo eso, y no lo logra, siempre reinicia el día, y pues dice, ok, voy a intentar salir de esto, voy a tratar de aprender de esto, y se da cuenta de que, que pues este, hay variaciones de ciertas cosas que él hace, ¿no? Entonces vemos. Y se puede cambiar el día, ¿no? Ajá, vemos como un futuro donde existen esas criaturas que están tratando como de acabar con la humanidad, y él es un soldado que, que pues es su primera vez en batalla, ¿no? Que me dio aire a Starship Troopers. Ajá, un poquito. Pero algo así. Este, entonces esa es la historia. A la película, porque, la novela no se parece nada. ¿No? Ah, ok, yo solo he visto la película. Sí, pues bueno, esa es la historia, y bueno, a mí en general me gustó, me gustó mucho el manga. Sí es cierto, la, la, pues la calidad de los trazos, no son como muy espectaculares, son buenas, yo no lo podría hacer, pero sí son buenas. o sea, o sea, este, pero, o sea, si lo comparas con otros mangas, si te quedas como, bueno, está muy bien en el, en el término medio, ¿no? De la calidad que ya puedes encontrar en otro manga. Este, no sobresale, no es como que, ay, este, este, no sé quién los, quién lo, lo dibujó, porque son dos autores, sé que uno es de la historia. Son de personas que contribuyen a, a todo. Ajá, este, pero la historia sí sobresale, porque son dos tomos, y en dos tomos están una, yo personalmente que estoy leyendo mangas muy largos, en dos tomos me dio lo que, un, un manga de 15, no me lo da, Toda la historia. Entonces, este, yo sí lo, yo sí la verdad lo recomiendo también para la gente que quiere como que empezar a leer, y no quiere leer como, como un libro o una historia. Ajá, quemando cromo, pues dicen, vente para acá, lee esto. Como una saga de Dios, Dios, ajá, entonces sí, sí te da como una, es como una botana, de ciencia ficción está. Algo, algo importante que quiero agregar es que este, este manga se basa en una novela, o sea, en realidad no, no es el manga, no, la historia es de un, era primero una novela de, creo que ahí se menciona quién es el de la historia, que es otra persona, el que ilustra es otra persona, el que crea el storyboard es otra persona, o sea, son varias personas que contribuyeron, no, a toda la, la historia en sí. Sí, y a mí otra cosa que, agregando lo que dijo Ramón, a mí lo que se me hizo interesante, que normalmente yo no lo veo en anime y en manga, es que le den un porqué a lo que está pasando, porque normalmente te dejan, siempre te dejan sin, sin saber qué, o sea, esto está pasando, tú consúmelo, no lo sale, si no lo entiendes, pero no hay una razón, ¿no? y aquí sí me gustó que, que en el segundo volumen, explicaran todo, así todo, por qué el loop, por qué, qué tenían que hacer para salir de eso, o sea, no, a mí sí me gustó mucho, yo, yo le di cinco, cinco de cinco, porque me sorprendió mucho que solo dos volúmenes, te dieran una historia tan completa, y que te quedaras mucho con los personajes, o sea, con el, con la mujer y el, y el hombre, que eran los, los principales, y también me gustó que la, el personaje de la, de quien construía las armas era mujer, como que, lo que no me gustó es que, pues la pusieran así como la típica científica loquita, ¿no? y, pero me gustó, y creo que es, que ella no aparece en la película, no, no recuerdo, pero me gustó ese personaje en el anime, en el manga. No, y la película solo es como un laboratorio con, científicos genéricos, y ellos le dan las armas, y no. Sí, de hecho también, la armadura es diferente, la armadura que es, en la manga es completa, y en el, la película son exoesqueletos. Sí, o y la, sí, a mí me encantó el, toda la armadura del manga, me encantó, y pues todas las batallas se me estuvieron muertes. Sí. Pues a mí con este manga me pasó una cosa un poco rara, que yo me leí también del tirón, ¿no? Y como que me había dejado un poco, frío, o sea, me gustó, pero también me dije como, oh, espectacular, ¿no? No, no es la lectura de mi vida y tal. Pero luego, es eso de que al día siguiente como que seguía pensando, ¿no? Le daba vuelta, le daba vuelta, y dije, oye, pues igual me ha dejado más huella de la que yo me imaginaba, así que es algo a tener en cuenta, ¿no? Que a veces hay obras que te dejan. Que a veces pasa eso, ¿no? Que a veces pasa eso y dices, ay, no me dejó nada, ¿no? Y luego a veces llevas meses pensando en esa cosa y te quedas, maldita sea, así me dejó. Y sabes, es como que, y dices, ay, no, no quieres aceptarlo, pero al final de cuentas pasan años y tú a veces sigues pensando en, en algo, ¿no? De, de, de un cantante, de una obra, de un libro, de una película. A mí, mi experiencia fue, bueno, yo la considero que me, me fue chida porque yo leí el primer tomo, luego como a los días vi la película, y dije, o sea, te dije, está hasta donde tal parte de la película es el primer tomo, y luego vi lo, vi el desenlace de la película y lo demás, entonces dije, ah, al final, como dije, está medio simplón, hollywoodesco, no, 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 no está chido. Y ya como tres o cuatro semanas después, leí el tomo dos y ya dije, ah, es bien diferente, está bien chido, y ya, o sea, fue mi experiencia, uno, película dos, así. No estuvo bien, ¿no? Está muy chido. O sea, sin planearlo, ¿verdad? Sí se me dieron. Creo que es una buena, un buena. Alternativa. Ajá, porque el, el primero es exactamente como la película, la película le mete acá explosiones y todo, y ya luego sabes por el por qué. Así. Y bueno. Alguien sigue de, vamos a leer el de estados superpuestos para la próxima reunión, y quién va a ser el que va a recomendar un extra. Ah, ok, también lo dejamos en la ruleta. Creo que sí, ¿no? Sí, ok, déjame poner los ondes rápidos, ¿sale? Ah, no lo voy a hacer. Por cierto, bueno, mientras, bueno, no sé si la ruleta lo va a hacer rápido, ¿no? pero quería comentar lo que ya comenté por el grupo de espor, de que en el dibujante que es, eh, a ver, ¿cómo se llamaba? Era, Takeshi Nobata, eh, ha sido, bueno, relacionado con, eh, dando apoyo al autor de, Bruno, 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 Ninkenshi, que ha sido, bueno, fue condenado por, eh, compartir vídeos sexuales de fans suyas menores, y este autor, bueno, mandó una carta de apoyo y tal, de al estar en una exposición suya, y bueno, es interesante, bueno, saber un poco lo que se está moviendo, y, y ser consciente de, de estas cosas, luego cada uno que, que valore la situación, y que investigue por su cuenta, pero bueno, quería comentarlo, un montón de autores, ¿no? O sea, muchos autores. Sí, sí, fue, no solo era un montón. De hecho, yo, cuando nos comentaste eso, investigué, bueno, así por encimita en Google y eso, y decía, más que nada, o lo que yo entendía, era que, que la editorial, les dijo a los, a los autores que lo apoyaran, o sea, que la editorial, lo apoya principalmente, y los demás, pues, también, pues, son de la editorial, no son sus jefes. Claro, pero me refiero, tú te puedes negar. Sí, pues, y más siendo un autor, todo reconocido, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, que es interesante. Pero sí fueron, o sea, sí apoyaron el statement de, de creemos en él, o porque. Creo que solo lo felicitaron por algo. Ajá, porque cumplía 25 años, Runori Kenshin, y entonces, hicieron como una, como un festejo sobre eso. Sí, y ellos lo felicitaron por eso, ¿no? Sí. Porque traté de buscar como, si ellos habían dicho como, como algo sobre, sobre el sí de, ay, yo creo en él, y no en las situaciones. él ya ha sido condenado, entonces, bueno, no se le puede. ok, ok, ok. O sea, todavía. Perdona. No, 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 continúa. No, que digo que entonces lo que, lo que ha dicho la editorial es, bueno, pues, nosotros, o sea, está condenado, no podemos hacer nada contra eso, pero, él va a cumplir su pena, bueno, la multa, creo que tiene que pagar lo que sea, y creemos que pues que él sea la redención, ¿no? Él dice perdón, no lo va a volver a hacer, y hay que seguir apoyándolo como autor, ¿no? Y apoyar sus, sus exposiciones, etcétera, y como parte de este apoyo a su obra y a sus exposiciones, pues, supongo que pidió a otros autores de la misma editorial que mandasen cartas de apoyo a la exposición, no cartas de apoyo a la pedofilia, claro. ok. No hace, entonces, bueno, entonces estos autores, siendo autores muy, muy conocidos, se podrían haber negado si hubiesen querido, otra cosa aquí es que hablemos de que este señor que ha sido condenado, pues, ha sido maestro de muchos de ellos, bueno, aquí hay unos rollitos, digamos, internos que no conocemos, pero que es interesante saber un poco esto, y que cada uno luego se haga su, su idea, ¿no? y su juicio, ¿no? Sí, su juicio. Sí. algo que quiero agregar es que este autor, el de, el de, bueno, es ilustrador, creo, es el mismo ilustrador, ¿no? para los que a lo mejor no lo conocen, pero creo que por eso se dio más revuelo, pues, porque muchos mangakas o ilustradores que apoyaron a este, al de Samurai X o Bruni Kenshin, pues sí, fue de que, pues eran mangakas, son mangakas muy famosos, ¿no? de series muy reconocidas, entonces, también por eso fue como. No vas a leer ninguna serie de esas conocidas, pues es un montón, o sea, Hunter X Hunter, o sea, casi todo. El de Naruto también. Sí, sí, sí. El de One Piece creo que también, sí. Pero como dice Consuelo, yo lo que, a lo que, bueno, mi mente quiso entender es de que ellos lo apoyan porque ya, o sea, ya fue enjuiciado, ya va a pagar su multa porque creo que en mi cárcel le van a dar y va a buscar ayuda, algo así, entonces yo creo que ellos estaban apoyando eso, no la pedofilia, a lo que yo. No, sí, claro, pero me refiero, tú, cuando eres, si fuese un autor desconocido, bueno, oye, pues mira, el pobre pues tiene que hacer lo que le diga la editorial, porque si no, no le van a pagar más, no le van a pagar más. O lo corran. Sí. Claro, pero al de Naruto no le van a, o sea, me refiero. y al de One Piece tampoco lo van a quitar, entonces bueno, yo no sé si tú, aunque fuese maestro tuyo, si uno de tus profesores o mentores de repente descubrieses que es pedófilo, que está compartiendo vídeos de niñas tal, y lo condenan, tú mandarías cartas de apoyo a su trabajo, no sé, yo lo veo en una situación un poco complicada, no sé cómo lo veo. Y creo que aquí, y creo que aquí, bueno, creo que en todo el mundo cuando pasa ese tipo de cosas de que, de que una persona famosa o ya reconocida comete algo o va en contra de algo, este, es para la gente es muy importante ver que otras empresas o compañías den su statement o den su punto de vista, y no sé, para que digan algo al menos, ¿no? o porque también el callar o el silenciarlo también es, pues es mal visto, ¿no? Porque te pones de, de un lado en, pues sí, estás poniéndote, estás, aunque no des tu opinión, estás dejando de tu opinión, ¿no? Este, entonces creo que aquí en Japón sí es, sí creo que está, pues medio raro, a mí se me hizo también, medio, medio mal, pero. Bueno. Continuamos. Ok, entonces igual, el tercero. Dale. Sí, ok. Este, pero, eh, Rafa, ¿te sigo poniendo? A pesar de que ya fuiste el ganador la vez pasada. pues si gano yo, yo espero. Claro, claro. Ok, dale, pues entonces. Igual vuelvo a ganarte. La suerte. Sí. Ok, ya gané, entonces, todavía, ah, es cierto. Ah, es verdad, es verdad, yo ya dando la enhorabuena. Ok. Vale. Y ese es el ganador. A ver, a ver, yo no sé si que te toques bueno o malo, la verdad, porque es un poco de presión, sí. Es consuelo dos veces. Para las personas que no sepan, te va a tocar elegir el material extra de este. La siguiente llamada. Es un mes, ¿verdad? Un mes o dos semanas. Pues si esta vez se nos extendió, ¿no? Según iba a ser dos semanas. Tarmaste mucho. Ah, es cierto. Dos semanas, ¿no? Dos semanas. Este relato es súper corto. Sí, súper corto, entonces el extra puede servirnos. Entonces Consuelo nos tiene que dar el extra. Pero lo tengo que dar ahora. Queda en shock. No, puede ser cuando, cuando pueda. Pero, o sea, puede ser un disco, una película, un cómic. Una canción. Una foto. Vale, voy a ser un poco, quizá mala persona, lo voy a decir ahora. Porque voy a, voy a decir que veamos una película que yo no he visto, así que no, no puedo decir. Pero que es un clásico que es Metropolis. Ay, no. Ah, va. Yo nunca la he visto, ok. ¿La habéis visto? No, yo no la he visto. Bueno, pues, o sea, obviamente tienes que tener en cuenta que es como de 1910 o algo así, claro. No, esperen la gran cosa. Pues, digo, no sé si estoy siendo un poco mala persona. Pero bueno. Tenía ganas de verlo. Creo que son como 40 minutos, o algo así. Es muda, ¿no? No hay, no, no. No hay diálogo, todo, hay cartelones. Pues es que no lo sé. Sí, 1927. Es la de 1927, wow. Es blanco y negro, es muda, es de aquellos tiempos de que, ajá, de que solamente es música, inician con los créditos. Creo que no dura tanto, dice cuánto dura. Dura dos horas, 33 minutos. What the fuck? Y es alemana. Bueno. Está súper bien rankeada. Sí, sí, es un clásico. Ahora sí se va a quedar bien dormido Tau. Ya sé, está así como, no. O sea, si no aguanto, eh, una nueva, imagínate. No, vamos a ver qué onda. De hecho, bueno, con, con súper, con este relato que, que, que les, ¿cómo se dice? Recomendé, o que, que ganó, el de Estados Superpuestos, de André Chapela. Hay un, hay un ova muy bueno, que se relaciona con la historia. No sé si a lo mejor también se lo quieren echar, como otro extra, pero dura como media hora, no dura tanto. Y si quieren, luego se los paso, este, pero es del mismo director de Your Name, no sé si lo han visto. Ah, sí. Shinkai Makoto, eh, él hizo este ova de también de una, bueno, no les voy a decir la trama, pero igual, se los, se los paso también, por si lo quieren ver. No dura tanto. Entonces también, hay otra opción que se relaciona con el concepto, el mismo concepto de, de esta historia, Corpoch. Va, va, va. Yo, yo sí lo miro, yo acabo de leer el relato hace poco. Sí, ahí para, para tener más, más de qué hablar, porque está muy cortito. Entonces, Metrópolis, está súper puestos. Va. Bueno. Pues yo creo que ya, ya vamos terminando, porque ya Consuelo, ya me lo amanece. Sí. Ya salió el sol, ¿no? Lo siento. Sí, bueno, son las dos menos diez, pero. Oh, wow. Lo siento mucho, Consuelo. No pasa nada. Bueno, este, algo que quieran agregar, ¿alguien? No. Leán, 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 quemando cromo con precaución. Sí. Bueno, y que creo que todos somos cromo, ¿no? Al final, porque nos ha quemado el relato. Yo sí, yo de una, de un burdel. Yo dije, vas a sacar una metáfora acá, bien profunda, de que sí, al final todos vivimos en la matriz, y esto es una simulación. No. Sí, la verdad, sí me quedó fundido el cerebro. Lo siento, porque yo lo propuse, de verdad. Ah, no, a mí se me hizo súper bien. Ah, es muy interesante. O sea, ya como cultura de la ciencia ficción, digo, ok, gracias, pero no gracias. Es que, por ejemplo, mira, esta chica, Chapela, la que vamos a leer, yo que leí su libro, me doy cuenta que ella bebe mucho de, de Philip K. Dick, bebe mucho de, Asimov. No, no es Asimov. E. 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 Robert Halsing. Ray, Ray Bradford. Algo de Clark. Ah, Arthur Z. Arthur Z. Clark. Y también más, más, más contemporáneo también de este, Ted Chiang, o sea, trae como que mucho de ahí. Si no, si no hubiera yo leído libros clásicos o con estos autores, yo jamás me hubiera dado cuenta que por ahí va la cosa. Entonces, está bien leer clásicos de vez en cuando, o sea, sí, para tener, para tener bases. Sí, ya también cuando leí este de Quemando Cromo, digo, ok, puede que este, ahora sí por callo el de, el libro este que les digo que no me encantó, de Cyberpunk latinoamericano, ya como que puede notar esas influencias, esas referencias a estos otros autores, estas otras historias, que digo, bueno, puede que ahí venga, este fue, digamos, un intento en versión latinoamericana, mexicana, y estuvo padre descubrir esto. Bueno. Bueno, a todos los que nos están viendo, hasta aquí llegamos y nos aguantaron hasta el final. Muchas gracias. Sí, fue un ratito. Y yo me divertí bastante. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, Gonzalo, Tavo, Eira, Ramón. Qué padre proyecto. Y pues ahí los vamos a estar invitando en las redes, al que se quiera unir, nos manden un mensajito a cualquiera de nosotros. Abajo van a estar las ligas a las canales, a los canales, redes sociales de todos, y pues aquí andamos. Sí, gracias, gracias por invitarnos. Gracias, gracias. Adiós. No, pero.